Yo fui a hablar con Jorge, el nuevo jefe que hay en la municipalidad y me dijo que iba a empezar a hacer una pieza para mi nene que va a la escuela de 107 en Agualpán que ahí adentro hay un montón de bichos, que hay babosas, lacranes, cien pies y mi nene, el más chiquito, hace unos días le picó un bicho de eso y me tiene en compromesa hace 10 años a mí y yo acá en esta casa yo no puedo vivir porque mi mamá siempre hay lío, hay quilombo pero yo por ahora necesito una pieza para mi nene porque él va a una escuela rural y así como está esa pieza él no puede estar viviendo porque el invierno pasado también pasó frío, se me enfermó, le dolían los huesos estuvo muy enfermo mi nene ¿Cuántos años tiene? Tiene 10 años, iba a quinto grado y quería pedirle a ustedes que se haga cargo a alguien, ¿no? Jorge, como el jefe de ahí que no empieza a hacer, ¿cómo ves? Promesa que después viene y riéndose ayer en el portón me dice es que no sé si te voy a poder hacer la pieza porque este no es tu lugar, tiene que tener una firma de tu mamá siendo que él me prometió hacer la pieza yo no se la fui a pedir, él me prometió que me iba a hacer una pieza y el baño y entonces me tiene con pura mentira hoy ya estamos 4 de abril y no va a pasar nada Margarita, ¿ese es el lugar donde estás viviendo vos con tu hijito? Sí, con mi nene esto es mi cocina, allá es la pieza de mi nene y entonces él prometió un montón de cosas y andan con todo con todo lo que trabaja en la musicalidad andan con pura mentira ellos no sirven ahí ahí yo digo lo mismo que dicen todos que son mentirosos, que te prometen algo y te vuelven a mentir porque son puras mentiras lo que dicen estoy desconforme con toda la gente que trabaja ahí porque acá no soy solamente yo la persona que está sufriendo de frío, de todo hay muchas, mis niños y hay muchos vecinos que también están sufriendo de muchas cosas que ellos no saben lo que pasa acá Margarita, ¿vos anotaste el IPB por una vivienda? Tengo todos los papeles, todos solo me falta la tenencia de mi nene, que ya lo tengo también pero en la municipalidad no sé para qué me hicieron presentar tantos papeles si no me iban a ayudar ¿Te dijeron que presente documentación para hacerte? Ahí en la municipalidad dejé varios papeles, informes de la enfermedad de mi nene, la mía de todo, el carnet de discapacidad mío, de todo solamente que me digan, que me digan la verdad, que no me mientan que me digan la verdad si lo voy a hacer o no lo voy a hacer pero que no me mientan es lo único que le pido que no me mientan porque yo necesito esto así no lo puedo tener vivienda mi nene